Bueno, no sé, chicos, voy a hablar de lo que dice acá. Dice que va a hablar de creatividad radial. Ay, gracias. Pero no sé, no preparé nada, porque como justamente... Hay que hablar... No, lo que vamos a hacer en un rato va... Yo estoy al aire a esta hora en Radio Nacional Rock. Pero pará, me tenés que preguntar vos primero, ¿no? Se dice todo mal, va de nuevo. Corte, corte, bueno... Va, va a hablar Belisano. Hola, ¿cómo están? Hola a todos, todas, todes, como más les guste. Bueno, gracias por estar acá. Mi nombre es Belisario. Para los que no me conocen, que deben ser casi todos. Yo soy docente de lengua y literatura, básicamente, en secundaria. Pero también soy comediante, guionista. Y por eso es que trabajo en la Radio UNER. Y de ahí fue que me invitaron para presentarla. A la compañera... ¿Qué compañero? Mira, está bien, el feminismo es como... Camarada. Flor Alcorta, que es a quien ustedes vienen a ver. Y que, obviamente, todos ustedes conocen. Porque, bueno... Es muy conocida. Pese a que... Bueno. Bueno, sí, sí, sí. No seas humilde. Pese a que, por ahí, el trabajo de guion, de guionista, es un poco invisible, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a que... En un éxito... En un éxito... Bueno, ella está acostumbrada a los éxitos. Yo estoy solo acostumbrado a que no me mencionen. Nunca lo mencionan. Nunca lo mencionan. Salvo en aspectos, no sé, gente muy cinéfila. Pero si no, en general, alguien va a ver una película. Habla del actor, la actriz, o los actores incluso de reparto. O del director, ya a un nivel un poco más elevado. Pero del guionista no se acuerda a nadie. Así que, bueno, si alguno está pensando acá en que el guion sea su carrera, no espera el reconocimiento. Sí. O no sean el hijo del medio. Vieron que nadie lo quiere, el hijo del medio. Traten de elegir una carrera donde se los reconozca. Ni siquiera económicamente. Porque no, o sea, no solo de fama, sino económicamente tampoco es fácil. Pero bueno, es una tarea muy hermosa, ¿no? El inicio de cualquier historia, de cualquier historia que querramos contar. Yo voy a hablar más que nada de la ficción, porque no tengo experiencia por ir en documentales, reality y esas cosas. Pero todo nace de un guion, de una idea, de alguien que cuenta una historia. Alguien que tiene algo para contar y para decir, digamos. Es el arranque. Y después eso pide distintos formatos y materialidades, digamos. Y cada estilo de guion tiene sus características propias. No es lo mismo escribir para cine o televisión que un guion de radio, que por ahí es mucho más libre. Vos estás... Yo, por ejemplo, pienso por ahí al guion de radio más que nada como una hipótesis de trabajo. Porque vos te subís, te metés a un estudio donde estás con distinta gente, charlás. Hay idas y vueltas. Es algo más grave y deja más lugar para la improvisación, para, digamos, y por ahí lo que es. Pero no deja de ser fundamental. También tiene una cuestión, cuando uno trabaja en radio, que tiene que ver con una cuestión más dialógica. Y en eso se parece al estándar. Yo estoy pensando, ¿no? Que bueno, uno llega con sus chistes. Y al primer... O sea, los chistes, el humor, nosotros los contamos a la cara. Si los contamos a alguien, la idea es poder hacer ríos. Y en eso el compañero de estudio siempre es como una representación del oyente. Dice que siempre es una entidad abstracta a quien le estamos hablando. No sé si a vos te pasa. Porque, bueno, trabajás en radio como muy grande y con mucha audiencia. Pero por ahí acá, a mí, o me suele pasar, más allá de que siempre hay alguien escuchando, la sensación de que por ahí no le estás hablando a nadie. Sí, sí, sí. Una sensación de que por ahí las palabras pueden caer en el vacío. Sí, claro, en el stand-up los tenés ahí, si se ríen funciona. En el stand-up los tenés ahí, si se ríen funciona. Entonces, pero bueno, la cuestión acá es por ahí, si alguno, les comento por ahí, si alguno no la conoce tanto a Flora, ella ha trabajado desde el guión, en la tele, con todos los más grosos, los que se te ocurran. Sí, por él. Saborío, con pergolín, que ahora yo también ya no lo quito tanto, pero bueno, en su momento lo admiraba mucho. Bueno, pero ha hecho grandes productos. Sí, por eso, con Mex, en Magazine for Five, eso estuvo, como es, en Delicatese. Susana Jiménez. Con Susana, trabajó haciendo sketch en Teis Sport. Pablo de Pacho. Pablo de Pacho. Cosas que pasan. Bueno, digo, algo que hay que yo amo, que es Santiago Seúr, yo no sabía, pero además escribió Gax para Torrente 5, o sea, con todos los mejores. O sea, hace stand-up, porque es de las mejores, ¿no? Gracias. Hace stand-up y estuvo en Comedy Central, que para los que hacemos stand-up es como la meca, digamos, un poco, digamos, acá, y es buenísima, es muy graciosa, les recomiendo. Yo le pagué, le pagué. Recomiendo que la vean, si pueden, la vamos a traer en breve. Sí, claro. Así que va a estar. Yo por un pacú, a la morra tuvo. Viste, hay algo que pasa acá mucho, que la gente que viene, sobre todo los porteños, piensa que nosotros que vivimos acá en el Paraná, cerca, comemos todos pescado. Claro. La última vez que comí pescado fue hace seis meses, o sea, comemos pescado cada vez que traigo un porteño. Sí, bueno, pasa, sí, sí. A ver, viste, vos me das una torta frita y un pacú y yo un poco me confundo. Pero bueno, digamos, para no hacer más daño a la presentación, que escuchen... No, me encanta que hables bien de mí. Vos seguís, seguís. Y para que escuchen a quien... Sí, vos capaz que sí, pero a ellos no les interesa lo que les interesa para decir. Que vienen a escuchar a vos, así que bueno, recibámonos con un aplauso. Bravo, gracias. A usted también. Y a Belisario. Belisario que habla como mi mamá, mi mamá habla muy bien de mí siempre. Es muy... Tengo que hacer así, están muy 180, ¿ves? Sí, sí, es verdad. Es como que, ay, no quiero dejar a nadie afuera, parezco que estoy pegando tenis. Bueno, a mí no me dijeron que preparé nada. Yo no preparé nada, así que si quieren nos miramos, no. Bueno, les voy a contar... ¿Qué les cuento? Les voy a contar. Quiero saber qué estudian para ver hacia dónde son sus intereses. Son todos estudiantes de guión, de radio, griten... Comunicación. Comunicación. Y ahí tenés todo, gráfica, radio y TV a lo largo de la carrera, como la de... Claro, perfecto. Y elegí una línea para profundizarse. ¿Y después qué? ¿En tercer año? O sea, a un cuarto si... Claro, tenés los niveles básicos, gráfica, TV, y después vos elegís una... No, no, claro, bueno, más periodístico, sí. Ah, entonces está bastante amplia, claro. Abarca más, porque se toca ya con documental, tenés guión, digamos. Ah, bueno, bien. ¿Y alguno se quiere especializar en guión? ¿Algún pobre? ¿Alguna pobre? ¿Alguna pobre? ¿Algune pobre? Me ha de ser... Entonces me pasé a TEA, estudié periodismo, esto fue en los 90. Y después del primer año de periodismo, yo les cuento mi vida, chicos, yo no sé qué más hacer acá. Voy, vamos con mi vida. No, bueno, estudié... Se abrió TEA Imagen en el 95, y ahí me pasé. Dejé TEA y me pasé a TEA Imagen. Y ahí me recibí, soy la primera promoción de TEA Imagen, que estudiaba guión, producción de televisión, básicamente. Y ahí me formé, había profesores muy grosos, vos estabas aborido, había mucha gente. Y tuvimos la suerte de estar, creo que en una de las mejores décadas de la tele. En los 90 se abrieron las productoras, Polka, Cuatro Cabezas, Ideas del Sur. Y el uno a uno ayudaba a que trajeran maquinaria y de golpe nos pusiéramos a un nivel de televisión internacional. Los 80 habían sido de televisión que se cerraba en una puerta, en una novela, se movía el decorado, y después llega su bar, todo esto, y teníamos un nivel internacional. Entonces empezaron a contratar gente a lo loco, y soy de esta promoción de gente que pudo entrar en una tele. Encima se suma el cable en los 90. Y el cable, lejos de sacar laburo, contrató gente a lo loco. Entonces entré, por suerte, en la tele en una década muy linda. Y radio hice poco, laburé en Rock and Pop en los 2000 y algo, la escribí a Mariana Brisky, una actriz que falleció, que estaba con Juan y Natalé. Y algunas cosas para pop, pero siempre más que nada tele. Y por cosas de la vida, hace tres años caí en radio, me parezco máquica, yo en la escuela pública. Caí en la radio y me encantó, me encantó hacer aire. Y nada menos con María O'Donnell, yo como que debuté en primera, porque yo no es que venía de hacer radio. Hacía programas online con mis amigos, pero borrachos, o sea, hago stand-up, venían los amigos del stand-up, hacíamos, poníamos tragos y hablábamos de stand-up. Y de golpe, María O'Donnell, que es muy grosa. Y me contrata porque me vio en Twitter, no sé, a mí Twitter me dio muchas alegrías como esa. Y hace tres años que estoy con María, haciendo humor al aire. No como columnista, sino mesa, o sea, estoy las tres horas con María. Dos años fuimos diarios y ahora estamos los sábados porque ella cambió de radio, seis de la mañana y no me llevó con ella porque no, no se va a un comediante a las seis de la mañana. O sea, el formato va diferente, va a humor, noticias duras van y qué sé yo. Así que, y después, bueno, este año, les cuento el currículum rápido, este año entré en CNN Radio, que vieron que puso el pie en Argentina CNN Radio. Es la primera radio que tienen, o sea, es tele nada más, pero hicieron la prueba piloto acá. Y estoy ahí los domingos en un programa de entretenimiento, de música, vienen actrices, actores. Y Nacional Rock los jueves, que ahora, por eso traje esto, porque estoy al aire ahora, bueno, no estoy, estoy acá, pero mi socia está al aire ahora y le dije, sacamos al aire y los chicos gritan y saludan o hacen preguntas y ahora nos van a llamar en un ratito. Y después, no sé qué se me ocurre, ¿qué les cuento? ¿Cómo se trabaja? Sí, les podés contar. Vos guiame. Por ejemplo, a mí me pregunten. Algo que me parece como interesante, porque vos has estado como en muchos momentos, sobre todo pensando en televisión, vos empezaste a contar los 90, y por ahí la diferencia, ¿no?, de un momento donde la industria empezó a crecer mucho, como en los 90, después tenemos, digamos, la época del kirchnerismo también, donde la industria... Ahí había mucho laburo también. ...audiovisual, por ahí la... y estos momentos, que calculo que como guionista... Chicos, ahora está muerto, pónganse un parripollo. Ahora está muerto. Claro, sí, bueno, en el kirchnerismo había mucho laburo, porque había muchas cosas institucionales para hacer, televisión digital, había, ya era incluso, voy a decir algo antipático, pero había como demasiadas cosas, no salían al aire. Yo hice proyectos que no salieron. Había cosas de mucha guita para invertir en... ¿Qué es eso? Te llamaba una universidad y hacernos una serie sobre monzón, no sé. La escribías y después nunca se hacía. Es qué sé yo, estaba bueno, había mucho laburo, pero también era como medio raro todo, porque había muchas cosas dando vueltas. Igual, para mí estaba buenísimo que hubiera laburo. Pero suponiendo que eso era como una exageración, si querés, porque, ¿por qué digo esto? Porque no representaba lo verdadero de la industria, sino que eran guita de ministerios. Por eso digo, suena antipático, pero no lo considero como la industria. Lo considero como periodos de bonanza donde se metió mucha guita en lo visual. Pero había más laburo también porque no estaba toda esta cosa de que los medios estaban para atrás. Los medios ahora están para atrás porque, bueno, ya sabemos, llegaron las plataformas y los jóvenes no miran tele, los consumidores de toda la vida no miran tele, miran teléfonos, miran streaming. Así que estamos en un muy mal momento. En la tele, la mayoría de mis amigos están sin laburos. Estoy escribiendo una serie para Netflix y este año es lo único que hice. En general, siempre tenías dos o tres laburos. Se van a suicidar todos. ¡No, te voy a contar cosas horribles! Está pasando gráfica. ¿A quién la trajo? No, bueno, ustedes como estudiantes sabrán y tienen compañeros que están en medios y, hola, tarde, profesores que les irán contando, o nada, como están los medios, ¿no? Que no se están pudiendo monetizar. Es un problema, a veces es un problema mundial. No sé si... Al margen de la macrisis, digo, es una combinación de cómo... ¿Quiénes van a sobrevivir, no? Supongo que los... Igual si ustedes estudian comunicación, está bueno pensar... El que le gusta el periodismo, creo que ahí va a seguir la tele y la radio. Creo que los que estamos en problemas somos los que hacemos ficción. Pero para mí, para el periodismo, siempre hay nuevas puertas. No se acaba nunca, cambian los formatos. Así que, si yo estuviera dando una clase en un lugar donde me llaman para hablar de guión, no sé, en Ether, sería como más complicada la charla. Pero me parece que... Complicado el panorama. Pero me parece que cuando estudias periodismo, comunicación, tenés más opciones. Porque que se acabe la tele no significa que no aparezcan nuevas cosas. La información te va a seguir circulando. Flor, tengo una pregunta, ¿por qué? Sí, porque rellená, que no sé qué decir ya. No, es que yo, desde el desconocimiento absoluto, ¿eh? La mayoría de la gente trabaja el tema de guión, de lo que estás contando, desde el humor, porque hay una, no sé, un imaginario colectivo que de pronto, el humor se asocia mucho con la improvisación, que de hecho hay mucho de eso. Pero ¿cómo es guionar y trabajar temas que vienen de la dureza de la realidad y llevarlo al humor? En radio y en tele te cuento. En el humor, improvisar es muy difícil. Si sos guionista de tele o radio, tenés todo escrito. Está todo escrito. Si ustedes veían, no sé, CQC, tenían todo escrito, Pergolini. No, no, no. Después no significa que no sean graciosos, repentistas, y no se les ocurra un buen chiste sobre el momento. Pero los programas están todos escritos. Cualquier, no sé, cualquier formato que me tiren, hay, sobre todo si les gusta mirar los late night shows de afuera, Jimmy Fallon y eso, hay 20 escritores y se graba mañana, tarde y noche, y la versión que vemos al aire de la noche es la cuarta. El tipo provoca un público desde la mañana. Todo está escrito. Lo que pasa es que después va a poder jugar con cosas, pero en realidad en el humor tenés que estar... Lo mismo el stand-up que hacemos el y yo, nosotros tenemos, si no se escuchaba, vamos a decir siempre lo mismo, no estamos improvisando. Tenemos una rutina escrita, probada, el humor, hay mucha técnica. Uy, se me fue el anillo a la mierda. Hay mucha técnica en el humor, muchísima. Lo que sí podés tener, qué sé yo, si es un program up, por ejemplo, de actualidad tenés los chistes escritos, pero si estás entrevistando a alguien, sí, te puede pasar que, obviamente, lo más probable es que el conductor o la conductora sean graciosos, sean personas con chispa, y lo mejoren. Pero siempre tenés. Y después, tenés segmentos que están pre-hechos. Yo en lo de María O'Donnell, por ejemplo, canto una canción todos los sábados. Yo la tengo compuesta en la semana, la compuse ayer acá. Si uso una base, consigo una base de YouTube para cantarle encima un karaoke, o llevo la guitarra o el piano en la radio, canto ahí. Sí, no sé si vieron algunos en un tema que le compuse a Darín. Bueno, ese estaba recontra armado. Le canté en la cara que me lo quería coger a Darín. El tipo, después se los paso, el que quiera, quedó muy divertido. Habla, ahí habla bien de ella. Lo que le digo en la cara al tipo que está buenísimo, que el chino es lindo, pero que yo voy con él, que cuando se separe me llama. Bueno, eso estuvo todo armado, todo guionado. La letra estaba escrita. El humor es algo bastante serio y bastante estructurado. Distinto es aquel que me decís, los que hacen humor en AM, que los tienen ahí en la mesa para que disparen un chiste. Después, cuando sos parte de la mesa, tenés que improvisar. Ahí sí viene lo que vos preguntás por ahí. Yo estoy las 3 horas con María. O las 6. En CNN estamos 6 horas. Nos hacen mierda. 6 horas. Salimos hechos pelotas. Ahí lo que estoy es la graciosa. Estoy para cabecear en el área. Tengo que meter el gol siempre. Y después tengo guionados mis segmentos. Tengo mis noticias, mis canciones. Pero después estás ahí siendo el gracioso todo el tiempo. Sin molestar, sin parecer el tío pesado borracho también. Tenés que encontrarle el timing de ser el que le pone un poquito de frescura a una mesa, pero no ser todo el tiempo el que mete el chascarrillo más si es política dura. Con María Adónel a mí me cuesta... Si estás hablando de... Lo sé que es lo último trágico últimamente. O sea, el derrumbe en Ezeiza. Sí, ahí tenés que ver y encontrar una manera, si querés hacer un comentario de humor reflexivo, de las elecciones, apurar una obra. Pero ahí yo ni hago humor, la verdad. Es muy complicado. Cuando hay muertes, yo no hago humor. Eso también tenés que ver cómo lo... Ahora sí podés generar un segmento que es... No sé, se me ocurre ahora. Si querés hacer humor medio exagerado con esto... Algo en contra de Dietrich, por ejemplo, ¿no? Del ministro de Transporte. Se te puede ocurrir, no sé, una canción. O vení a trabajar Ezeiza y no salís con vida. No sé. Igual eso es... Con una muerte yo no lo haría. Pero quiero decirle, podés dar una vuelta más adelante. Quizás no ahora. Trabajar en Argentina es peligroso, por ejemplo. Y hacer una canción. No ahora que está la gente agonizando. Hay mucha gente internada. Pero en un par de meses se va a este gobierno donde las medidas de seguridad no estaban garantizadas. Podés hacer humor. Yo igual para algunas cosas espero un poquito. Qué sé yo. Ahora pensás, haces un chiste con Chocobarra. Ahora a la distancia lo podés hacer un poco. Pero en su momento es bueno. Un policía matando un chorro. El gobierno avalando. Que utilicen algo que está fuera de reglamento. A mí me parece... Yo el humor negro lo uso en el stand-up. En el stand-up hago lo que quiero. En los medios te tenés que cuidar. Porque vos tenés auspiciantes. Tenés un montón de cosas. No podés pifiarle. A mí no me gusta pifiarle en general a mí. A mí me pasó una vez. Yo hice aire en 2010 en pop. Con Darío Barassi que no la he conocido todavía. ¡Eh! ¡Nos vamos! ¡Orgía! ¿No me dijeron que en algún momento se va? Es una costumbre antorriana. Aparte del pacú. Aparte del pacú. En un momento nos cogemos. Y te toques. Claro. Esto estaba armado. Como es de improvisación. Como es de improvisación dijeron vamos a hacerle cosas. En un momento cae agua. Ay mirá. Abre la... No, igual lo pasó. Se ve. Sí, igual estamos bien, ¿no? A pareció que soy tímida. Ahora veo figuras negras. Lo cual, por el contraluz de allá. Lo cual más... ¿Saben que cuando yo hago stand-up? El primer año era tan tímida. Y tan asustada estaba que me sacaba las lentes de contacto. Y yo no veo una mierda. Ahora tampoco veo. Pero porque tengo que cambiar la graduación. Por eso no veo los del sondo tampoco. Porque me aumentó. Pero... Y actuaba sin ver a la gente. ¿Vera vos? O sea, veía... Veo fuera de foco. No es que no veo. Viste, ve formas. Yo ahora los veo así. Por el contraluz. ¿Qué estaba contando de esto de...? De la estructuración y la impro. Ay, gracias. Sos mil. Ah, bueno. Después... Por eso. Una cosa es que los contraten. Suponiendo humor radial. Es para estar con sus segmentos. Ahora canta la canción Florencia. Ahora... Y otra cosa es mesa. Yo hago mesa en los tres programas en los que estoy. Entonces, ahí soy esto. La graciosa. Y después soy parte de la mesa también. Les puede llegar a pasar. Si alguno se va a dedicar al humor. Que es esto. Si empezamos a hablar de... Hay emergencia alimentaria. No hay chiste que valga. Ahí te pones a hablar como uno más. O te callás y dejas que hablen los demás. Vos sos parte de un contenido periodístico. Y sos parte de una mesa. Y ahí te callás la boca. Ahí te vas adecuando a lo que se cita, digamos. Pero igual tengo mucha libertad yo con Maríadona. Él puede hacer lo que quiera. CNN. Hablamos de espectáculos nada más. No hablamos de actualidad. Así que... Mis chistes son... Ahí sí son secciones fijas. Y en las entrevistas viene un famoso. Y le hago alguna pregunta graciosa. Me preparo. Ustedes si trabajan en... En radio o tele van a recibir la rutina con la información. Yo me entero que invitado va a venir. Por ejemplo, la otra vez nos dijeron va a venir Darín. Le compuse la canción. Una del caño también. Ah, del caño le comp... Claro, del caño. Yo como voto a la izquierda le compuse a del caño una. Y se la cante en la cara. Y el tipo se pone colorado. Sí. Sí, quedó muy gracioso porque... Sí, qué lástima que no traje. No se me ocurrió traer... No pensé que había para pantalla eso. No pregunté. Soy un desastre. Perdón. Pensé que era como charla así con micrófono. Claro, le canto la cara que tiene un peinado, el lenguetazo de vaca. Todo así. Y el tipo se pone colorado. Lo que pasa es que esas cosas funcionan porque lo podés grabar con video también y después lo podés viralizar. Si no, mueren ahí. Ustedes tienen una ventaja, malditos millennials, con todo esto que nosotros no teníamos antes que es que todo puede dar una vuelta, ¿viste? Yo hice cosas en la tele que no están más, que no las encuentro por ningún lado. Yo hacía mar de fondo con Fantino en los 90. No sé si alguno lo vio ahora muy chiquitos. No habían nacido. No habían nacido. Yo lo vio siempre, pero... Yo te iba a decir, los millennials son docentes ya. Son centenias. Son centenias. Claro, porque es del 82 al 99. Claro. Bueno, ya se hacía mar de fondo con Fantino sin... Toda mi carrera la hice de pendeja en Taze Sports. Y sí, bueno. Y todo eso no está... Tengo un VHS y a ver si lo puedo pasar a la compu y subirlo. Pero lo bueno de ustedes es que pueden inmortalizar todo, ¿no? Lo pueden tener ahí dando vueltas en el éter como nosotros ahora que podemos subir cosas. Y después no sé qué... Si quieren preguntar, chicos, relleremos. Si les llega la rutina, ¿cuándo sabes cuánto tiempo tenés entre el entrevistado y los que preparan? Si son muy durosos, tipo Darín, te dicen que se cerró 15 o 20 días antes porque es como un acontecimiento. Che, nadie falte. Va a venir Darín. Incluso las productoras del cine te pasan el link con una clave para que vos veas la película. Porque siempre es mejor entrevistar habiendo visto la película. Con lo cual siempre te avisan, che, este link dura 48 horas, mirala. Cuando viene algún actor o actriz, directores. La mirás o no la llegué a mirar, ya se me caducó. Pero está bueno mirarla. Si la vas a hacer. Por lo menos uno del equipo que la haya visto seguro. María en general las tiene vistas. Y después, no, después en la semana... Ahora todavía no me llegó quien... Ah, no. Este fin de semana vamos a hacer el programa en San Pedro con María. Por ejemplo, Festival de Country. Bueno, este sábado, por ejemplo. Nos avisaron por rutina, la semana que viene nos vamos a San Pedro. O sea, yo mañana transmito desde San Pedro que hay un festival de country. Hay 600 bandas, qué sé yo. La Lomir que tiene un estudio en la casa, nos presta el estudio y hacemos el programa desde ahí. Y yo ya llevo una canción de country para cantar. Para cantar allá. Acorde a lo que sucede ahí. Digamos, después tenemos... El programa de María, les cuento que para mí es el más interesante. Después tenemos un periodista que habla de tecnología, Sebastián Davidovsky. Tenemos a Claudia Piñero, la escritora, que habla de libros y de series. Y bueno, también es parte de la mesa, ¿no? Como todo. Y después tenemos... Bueno, no, el economista no fue. Se fue. Se fue a vivir a España. Pero te avisan. La rutina llega así en la semana. En CNN me llega cuatro días antes. Igual CNN lo que tiene es un sistema que te mandan mucha información. Entonces te dicen, viene tal persona y te mandan cinco hojas de la persona. La tenés que leer. La rutina de CNN tiene como 15 páginas porque es un programa de seis horas. Y yo lo leo entero. Que hay una alarma. Y lees quién viene y... En el CNN tenemos muchos invitados. Así que me pongo a leer la carrera. Miro algo en YouTube. Y... Es básico, supongo, que se los dirán los profesores. Estar informado cuando viene alguien. ¿Viste? Conocerle la carrera. Tenés que conocerle vida y obra para mí. Pero venga quien venga, ¿eh? Porque si no metés la pata al aire... Y aparte está bueno cuando se dan cuenta de que los investigaste. Y si van a hacer espectáculos, siempre vean... A mí me cansa mucho ir al teatro. Yo tengo que ir mucho al teatro por laburo. ¡Ay, le cansa ir al teatro! Es una estúpida. Estúpida. No, yo escribo obras de teatro. Entonces tengo un par en cartel en Buenos Aires. Entonces te toca mucho ir a ver teatro porque es tu vida eso. ¿Viste? Como tenés que ir a los estrenos y llega un momento que viste que tres en la semana querés estar en pijama en tu casa. Y bueno, cuando vienen gente que hace teatro, vamos a ver la obra también. Porque se siente re bien el actor, la actriz. Te da otra entrevista si vos la viste. Obviamente si vienen acá para nada y no estuvo, o sea, no tuviste posibilidad que no te vas a ir a verla a otro lado. Pero si tuviste la oportunidad y estás cerca de tu casa, y te tomaste ese laburo, no sabés cómo te cambia la actitud del productor tarde. Media falta. O sea, te cambia mucho la actitud del productor. Y lo mismo cuando entrevisten a cualquiera. Yo estoy aprendiendo ahora mucho de entrevistas con María. Siempre sepan. Vieron como a Mirta Legrán que se leyó el libro. No te sé si lo leyó entero, pero alguien se lo resumió. Vos te das cuenta que la señora lo leyó. Sabes, por lo menos dos capítulos leyó. Y eso se nota. O sea, la pongo de ejemplo porque me parece que es una mina que con 92 años te invitó a un escritor, se leyó el libro. O por lo menos una reducción que le dio producción de 15 páginas. Pero eso ya son consejos que doy por lo que estoy aprendiendo ahora porque soy humorista radial. Pero tener conocimiento del que viene es buenísimo. Y te posiciona en otro lugar. Y si metés la pata al aire te matan. Sobre todo en radios así, hegemónicas. Ay, me gusta que levanten la mano, me siento una docente. Igual no me... No lo puedo decirte, es que te inspiras. Sí. Ahora veo muchas también en la tradición de las limitaciones. La cuestión de... Las limitaciones, las limitaciones con el chico, que también... Bueno, si yo vine donde veis, entonces escucha para ti. Me gusta mucho que veis que no puedan ser las limitaciones. Me parece entre los que trabajan. ¿Quién? ¿Quién? ¿Por qué hay un taladro que...? ¿Quién? Me gusta mucho el test que sabe... ¿En qué programa está? Me suena. Está en el testable. ¡Ah! Sí, 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 imita muy bien. Sí, sí, sí. Bueno, me gusta mucho porque no solamente con hacer limitaciones, sino esto de lo que decir, ¿no? De estar informado de que, bueno, si me pasa la limitación de quien sea, no está diciendo cosas impertinentes o siempre está sintiendo lo mismo sobre el medio de personas, sino que va haciendo una búsqueda de todo eso. Y me parece, bueno, que también hay mucha... Hay mucho, ¿viste, de imitación en el programa tanto de televisión? Sí. Sí, este es un universo que yo no manejo, ¿viste, la imitación? Tenés gente... Por ejemplo, Fátima Flores no tiene contenido propio. Es una persona que es buena imitando y es muy buena leyendo guiones. Pero no sé si es una persona que puede improvisar mucho porque es más de... de corresponderse a guiones de obras de teatro. Y después tenés otros que están al palo, que vienen de muchos años de AM. Y igual digo lo de Fátima, que es lo que me parece, pero porque es otro estilo, no es de AM. El de AM es muy repentista y muy gracioso, pero yo no soy de su universo. Lo que pasa es que en el estape puntualmente vos tenés una radio con una orientación muy clara. Entonces, seguramente es un pibe que es militante, que ni siquiera se informa, pero porque le gusta. Son personas como muy pasionales. Es una radio que te das cuenta que militan desde todo lugar. Entonces, cuando vos tenés gente que está comprometida con el contenido y encima son talentosos, les sale bien. A los chicos les sale bien eso porque... A mí, por ejemplo, María O'Donnell me trata... A veces hago un guión y me dice esto es muy el destape. Me dice, te estás poniendo mucho de un lugar que no son... Quiero un poco más de objetividad. Me dice, no porque yo no piense lo mismo, sino porque... Es un buen ejemplo que me da María. Ellos ya te lo dan como armado porque tienen un público que sigue y son geniales igual. A mí me gustan. Pero ella me dice, nosotros no somos eso. Nosotros estamos buscando que lo deduzcan. Entonces, me lo rebota el guión y yo lo cambio, digamos. Y tiene razón. Porque no somos el... Digamos, estamos tratando de hacer un humor más objetivo. Los chicos del destape, por lo que yo siempre encuentro, me encantan porque comparto ideológicamente lo que veo. Pero sí es verdad que van a algo muy ligido ya para un público muy particular. Que eso está bueno porque te sentís como en un club de amigos y te salen cosas... Bueno, son muy creativos. A mí me gusta lo que hacen. Pero a mí como... Yo soy más trosca aparte. Yo también odio a todos. También le puedo pegar a los... No ahora que estoy como... Más alineada y lo voy a agotar. Pero trato de ser... Es difícil ser ecuánime. Y en el humor político es muy difícil. Ahora está todo muy contrastado. Es como indefendible Macri. Pero por ejemplo, con causas de... No sé, si sos de una orientación muy K. Con el destape o algo. Debe ser muy difícil posicionarte. Porque cuando estás muy de un lugar te va a costar mucho hacer humor criticando a los tuyos. Entonces, para mí en el humor... Yo soy bastante ecuánime. Trato de intento. Con el macrismo ya no se puede porque no tiene nada bueno, digamos. Es muy difícil. Pero te la dejan servida. Es como el menemismo. Yo hacía tele en los 90. Era muy gracioso. Bueno, gracioso y trágico. Pero cuando vos tenés el enemigo gobernando sale también como... Sale fácil. Sale fácil. Me costaba mucho más hacer humor cuando estaba Cristina. Porque en algunas cosas coincidía y en otras no coincidías. Quedabas como antiprogre. Y la grieta estaba muy marcada. Yo por suerte empecé a hacer radio justo en el macrismo. En 2017 entré con María. Pero me hubiera costado mucho hacer guión... Situaciones de humor con... Ya con la grieta instalada porque en algunas cosas simpatizaba. Pero bueno, vos tenés que tratar de hacer un guión... Tenés que tratar de hacer humor con la realidad. Si ahora gana Alberto y todos... No sé, si todos queremos Alberto vas a tener que encontrar algo gracioso para hacer. No sé qué será. Cuáles serán los mocos que se mandará. Porque todo mandatario se lo... Algo va a pasar. Algo va a pasar. Pero bueno, ahí va a ser un desafío interesante. ¿Ves? Yo que estoy... Que lo voy a votar y que comparto muchísimas cosas con el tipo o con el tipo de gobierno o propuesta que puedan hacer. Para mí va a ser un desafío muy grande el año que viene tener que hacer humor político. Porque medio que le voy a tener cariño. Pero tenés que priorizar el humor. Y bueno... Y si se manda un moco voy a tener que hacer un... Un moco moco voy a tener que hacer un chiste con eso. O una canción con eso. Y me van a decir ¡Eh, gorila! Pero... ¿Le estás haciendo el juego? Pues... Claro, y... Pero sí... A mí me pasaba en redes sociales a mí me odiaban... Muchos amigos kirreristas me dejaron de hablar en su momento. Pero... A mí me pasaba que Cristina dice la diabetes es una enfermedad de ricos. Se mandó un mocaso. Se mandó un mocaso. Y yo empecé a agarrasar la mierda. Y todos... ¡Ay, gorila! No, boludo, dale. La pijió. Y después mañana se pedirá disculpas. ¿Qué sé yo? O sea... Pero... Tienen que cuidarse... Yo... Si van a hacer humor o... O bueno... Yo no sé... No se puede dar consejos porque eso tiene que ver con la ética personal. Supongo... O con el modo de ser. Pero... Hay que fijarse de... Que la militancia o el partidismo o el amor no te enceguezca cuando se manda un moco a alguien. Porque si no te convertís en un Victor Hugo que a mí no me gusta. No sé. Me parece que... No sé si... No, no te estoy diciendo que opinás. No, no, no. Porque te puedo poner... Te puedo poner un aprieto. Pero... A mí no me gusta que haya cero sujet... Cero objetividad. Después hay cosas que están turbias. Tipo... ¡Ay, sí! Cae la causa, Cristina. Y siempre pon a Dios. ¡Che, qué buena suerte! Ahí hay cosas que son obvias que son turbias. Pero... Estamos en un país medio complicado con eso. Con un Poder Judicial nada independiente. Ay, pará. Mi mejor perfil es este. Gracias. Pará que voy a ver si nos sacan al aire los chicos. Ah, no. Estás bien. Ahí también van a tener que tener... ¿Ya hay algunos de ustedes trabajando en gráfica, radio o audiovisual? ¿O solo están estudiando? Levanten a la paro los que ya... Bueno, ya... No sé. Si simpatizan con algún político y se manda un boco, ¿qué hacen? No, la... Claro, la... Claro. Claro. Pero con alguien que digo que... Progre, buena onda. Sí. Perfecto. Bueno, es muy... Viste que la grita está muy complicada con eso. Pero también porque es un proceso donde uno está participando y no se van a apretar por decir tal o tal cosa. Porque... Bueno, claro. Al medio, no sé, tienen una línea editorial muy fuerte marcada y por más que se manden de la pata el político... Claro, bueno, lo van a hacer la parte. Claro. Claro. En ese sentido la imagen humanista pensaba salvaguarda de alguna manera o no por lo que está comentando. Y lo que pasa es que... Punto. Yo no soy la que hace el programa. Yo soy la humorista del programa. Así que no tengo nada como que demostrar. El periodista es el que tiene que encontrar la manera de hacer lo que quiera hacer. A mí lo que me pasa es si la información es medio fea como, no sé, emergencia alimentaria yo digo, con esto nosotros tenemos un grupo de WhatsApp en el que están los productores y bueno, los que estamos al aire y este... No, chiste con emergencia... A nadie se le ocurre hacer un chiste con emergencia alimentaria. Y si yo les propusiera si hagamos una canción de hay hambre me dirían que no y en eso estamos todos de acuerdo. No, no, no da para humor eso. Hay personas que no comen, hay nenes desnutridos, listo, no da para humor. Entonces, ¿qué pasó? La semana pasada no sabíamos qué hacer porque había sido emergencia alimentaria y a la productora se le ocurrió Luli Salazar que se convirtió en una dadora de primicias políticas interesante y le compusió una canción a Luli que es Luli dame las primicias y empecé a joder con que Luli sabía todo. Si, ¿quién mató a Kennedy? Si el hombre pisó la luna no. La fórmula de Coca-Cola ¿qué tendrás y varita? Todo, todo, todo sabía Luli. Y fuimos por ahí, fuimos por ahí. Cuando las noticias son heavy en el humor es muy difícil hacer humor. Si hay muertos y si hay cosas trágicas yo no hago, no hago, no sé cómo harán otros, pero no, no hago. Lo que sí podés hacer después lo que decía hace un rato yo es subirte una declaración desafortunada en base a eso. Lo más probable es que después un, ¿viste cuando por ejemplo Pato Bullrich dice bueno, si hay hambre tienen comedores, listo, ahí tenés para pegar. Entonces vos ya te corriste un poquito, vas a atacar al gobierno que no se ocupa, que no le importa y que encima dice si tenés hambre anda a comer ahí cuando el planteo es otro, el planteo es esa persona no tiene para comer, después le estás diciendo anda ahí. Tenés que encontrar un puerto, a veces hay que esperar un poquito, pero si no, no, se usa otra cosa, no se hace humor. Con lo trágico es prácticamente imposible salvo que no te importe nada. Yo me acuerdo CQC, algunos chistes muy muy feos, soy muy amiga del guionista y todo, pero lo quiero mucho, pero alguna vez me han dado chistes horribles. Me acuerdo que una vez una chica tenía un teléfono de línea y se electrocutó, se murió, porque se ve que se habían cruzado en el techo los cables de electricidad con el teléfono, como que se dan, viste, los cables se pelan, se cruzan, la piba atendió un llamado se quedó electrocutada. Y me acuerdo que hicieron el típico chiste, ¿no? Como, ¿y qué te puede pasar de mañana? No sé, tocas el timbre y se te cae el techo, no sé, estoy inventando, esto fue hace 20 años. Y yo me acuerdo que me quedé mal, y otra gente se ríe. Después está el tema de qué te reís y de qué no, que va por otro carril, yo hago humor negro en el stand-up, yo soy un horror. ¿Volvió la luz, no? Sí. Ah, nos están haciendo un boicot. Pero después, no, y después en el medio donde esté esa María Donel me deja hacer lo que quiera. CNN, por ejemplo, ¿ustedes escucharon la noticia de que no dejaban que se pronuncien los... A ver, te digo, que no dejaban que se hable del aborto, ¿lo llegaron a escuchar? Esa noticia de CNN Radio que renunciaron dos periodistas. ¡Ay, taladro! Ustedes cuando graban, ¿vieron? ¿Quiénes hacen audiovisual? ¿Empezás a hacer una entrevista y suena un taladro? Es como decir, hola, ¿qué mierda? Pasa la moto. Siempre la moto. Siempre la moto. Otra cosa que les va a pasar, esto es muy gracioso, los sonidistas son muy fumones, chicos. Los sonidistas son muy fumones. Y es como, che, entré un taladro y te dicen, ¿qué? ¡Con la puta madre! ¡Avisame! Me odian, mucho los sonidistas. Me dicen, careta, careta, no. Parame el... Me parece que levantó alguien, digo esa de ellos porque yo veo figuras. Ese. ¿No? ¿Alguno levantó? Sí, tiene razón. Yo me drogué mucho, joven, y tengo una memoria corto plazo. Vamos. CNN cuando viene acá con toda la paraferralia, resulta que ahora no es... eso. Pero guapo, en su momento que llegó la CNN Radio. Después ahí vas y somos dos mismos, tres gatos locos en un estudio. Pero guapo. En su momento tuvo mucho peso. Esto no lo suba. Mirá, habló mal de CNN y la echan. No, pero vino como con un nombre, un peso, una chapa que después no es tal, es como una franquicia. Es como así, medio... La cuestión, chicos, esto lo suben y me echan. La cuestión es que llegas a CNN, dan una charla, vienen los de Atlanta, a los 500 que nos contrataron, y nos dicen que no nos podemos pronunciar en redes sociales, que no podemos ir a las marchas del aborto, favor o en contra. O sea, no quieren que opinen... Tu opinión no se puede emitir más en público. No quieren que vayas a marchas, a eventos políticos, que te pronuncien sobre alguna situación. Y bueno, un par de periodistas renunciaron, no quisieron estar. Solo nos dejaron quedar afuera de ese pedido a las dos comediantes de la radio, que son Fer Metil y yo, que somos las que estamos los fines de semana. Entonces nos dejan ir con el pañuelo verde y todo. Los demás no quieren ni una foto. Bueno, y se armó mucho lío con eso. Y al final lo veo que no pasó. Fue como un pedido de Atlanta porque, claro, la CNN Televisión tiene ese perfil de que solo informan, vieron cómo es. Por ejemplo, nos contaron que echaron a un par en Estados Unidos porque habían posteado, habían tuiteado una foto en pedo en Año Nuevo. O sea, te controlan la vida, tienen ese estilo. Pero claro, en una radio latinoamericana no lo podés hacer. Aparte, la radio es distinta. Pero no me acuerdo por qué les quería contar esta escena. ¿Vos te acordás? La que me... ¡No acuerdo! Y no sé... Ah, con la línea editorial porque me había preguntado un chico. La línea editorial. Claro, a vos te dicen, por ejemplo, yo laburo para... CNN es de un multimedia que se llama Turner y yo trabajo para Turner en otros ámbitos. Por ejemplo, con Sebastián Wanreich hago un programa de televisión hace muchos años que se llama El Mundo Desde Abajo, hicimos seis temporadas y entonces yo ya sé cómo se maneja Turner. No te dejan reírte de celebridades. Vos no podés hacer... ¿Viste el típico chiste? Paul McCartney tiene cara vieja lesbiana, no sé, ¿viste eso? Uno de los chistes es que andan dando... Bueno, no podés... Y vos decís, pero si no se va a enterar McCartney que acá hicimos... No importa, su política es no nos reímos de celebridades. Entonces, bueno, yo en CNN como conozco el formato Turner nunca hago un chiste desafortunado con un famoso de Estados Unidos porque se pueden enojar. No el famoso que no se entera que una chica en Sudamérica hizo un chiste, sino los que te supervisan o... Para mí no nos escucha nadie, pero... Por ahí a alguien les pasa un informe por escrito, Atlanta, no sé cómo se manejan esas cosas. En ese sentido, sí. Después te pasa mucho con los sponsors. Me parece que me perdí porque en un momento se les iba a contar esto, pero yo con Andrea Campbell en 2010 ¿lo conté? ¿La de Ford? No. No. No, gracias. Eso es mi... En 2010 yo soy humorista de un programa de Andrea Campbell en la pop. Y hice unos chistes medio subidos de tono y se enojó Ford, unos viciantes, bueno, Ford Argentina. Y se llamó reclamando como que no lo volvamos a hacer. Y ahí me cagaron a pedo, se cae Ford, se te cae muchísima plata. O sea... Sí, sí, sí. Y después lo que te pasa es eso, viste que decís... Viste cuando hay muchos intereses metidos como... No sé, suponete que se murieron empleados en Peugeot porque pasó algo y vos tenías a Peugeot auspiciante. Ahí te las... No sé, te quiero ver. Eso es un quilombo terrible en las radios. Por suerte no nos pasó nunca. Igual, María Dora lo haría igual y le chuparía un huevo a perder al sponsor. Tampoco las terminás perdiendo porque no quieren más quilombo encima que se sepa que... O sea, que medio que se acomoda, si hubo un lío. Pero sí, esas cosas con lo comercial, sí, es medio terrible. Pero eso lo van a ir aprendiendo... Qué sé yo. Y ni hablar si tenés al dueño de la radio metido en política. Viste que los dueños de América son políticos. Bueno. Ahí no sé cómo será la cosa. Pero ahí te vas acomodando y después si transás o no o las presiones que tenés... Depende del buroqueado. Por ahí sos una periodista de economía y no te pasa nada y por ahí sos el conductor y te dicen de esto no hablás. Y... No sé, debe ser horrible. ¿Qué vas a hacer? Renuncio. Te metés en un quilombo. No sé. Yo no lo haría. Pero ahí, bueno, cada uno se le juega... Yo no sé quién para condenar también que alguien se calle la boca si lo tienen apretado. No sé, son cosas horribles. Ya no... Yo soy humorista. Estoy re lejos del periodismo, ¿eh? Pero desde lo ético, no sé, que ya las cosas éticas yo creo que te pueden llegar a amenazar. No sé cómo se manejarán esas cosas. Eso lo tendrán que ver. Acá, no sé, como si tenés mucha mafia, ya no conozco la provincia, pero... Por ahí tenés una familia que es dueña de todo el pool de soja, qué sé yo, no sé. Hay gente con la que no te metés. No sé. Me empezaba diciendo que el periodista se muere de hambre. Si me acuerdo el periodista, el rol del periodista acaba por un lado por Zika, para el caso de televisión, por asintores también. ¿Cómo es con el humor? ¿Cuál es el rol? ¿La figura pública con el cual, por ejemplo, uno contrata y va suelto? ¿Con qué se escalzó? ¿Cómo se escalzó? Los arreglos de cómo cuando te contratan y no sé, en la tele yo hago por proyecto y ahora estoy escribiendo una serie para plataformas yo. No sé, de Netflix o qué sé yo. No me dijeron qué plataforma es. Ahí te pagan por el piloto, por ejemplo. Hacés un contrato por el piloto. Después, si sales, haces otro nuevo contrato. A veces los contratos los podés hacer por capítulos o por tiempo. Yo trabajé en Disney Channel, fui guionista de series para niñes tres años y en un momento me pagaban por capítulo. Y las correcciones que vienen de Estados Unidos te corrigen medio capítulo, te atrasan y tenés que entrar a corregir el capítulo y entonces te atrasás con los demás que tenés que entregar y llega un momento que no das más y decís, che, llevo tres meses con el capítulo uno. Entonces, en un momento negocié que me pagaran por mes. Entonces, listo, vos me decís, querés seguir corrigiendo el uno cinco meses, yo te lo cambio, pero si no, no tenés vida porque tenés que dividir con el dos con el tres. Esos son arreglos. Yo en Disney lo puedo arreglar eso porque si no renunciaba pero porque no me daba el tiempo. O sea, ¿es la legislación de ellos o es la nuestra? En Disney es de ellos. Te pagan vía transferencia a Estados Unidos. En Turner también. Depende de los lugares. No sé bien cómo. También hay ciertos usos, por ejemplo, vos presentás un proyecto a INTA donde estás trabajando. Y es un porcentaje del monto total, digamos, del proyecto. La pregunta iba en este sentido. ¿Trabajar para afuera que les intervige la legislación argentina o dervige la legislación de ellos? En afuera de ellos, pero no siempre. Depende, porque hay multinacionales que tienen una pata acá. Depende. ¿Entra con comproducción? En Disney me pagaban desde Estados Unidos. Pero en Turner he trabajado para Turner en Argentina y cobré acá y he trabajado para Turner de afuera. Las multinacionales a veces te vienen por la TAM o te vienen por acá. Es todo muy variado. ¿Y en radio? En radio, facturo. En las tres facturas. No sé cómo es. Bueno, nacionales, el gobierno tenés que tener todo en regla, te piden un montón de cosas. Podés trabajar en un solo medio del gobierno. ¿Por hora, por producto, por ciclo, hacés un control con estas cosas? Contato por un ciclo. ¿Tiene un amor entonces dentro de lo que sería el teléfono? ¿Prensa o...? No, sería guión... Guión. ¿En radio con voz? Sí, le facturo. Le facturo. No, y pongo por contenido. Bueno, es que yo justo hago aire, así que es por co-conducción. Facturo. Pero cuando hago guiones de radio o tele, puede ser por... Te pueden contratar por un proyecto de 13 capítulos para una serie y te pagan tanta plata. Listo. O te pueden contratar por... Podés arreglar por tiempo si hay muchas correcciones. Si alguno va a escribir ficción, arreglen por tiempo porque por capítulos te vuelven loca. Y después, en los magazines, yo hice muchos magazines tipo Mar del Fuego. Yo hacía Grandiosas con... No sé si se acuerdan, 2001, 2002. Laura Oliva, Fanny Mandelbaum, Karina, Mazoco. Estuvimos tres años al aire. Ahí yo tenía un sueldo. Ahí yo iba todos los días al canal y la factura era guión. Sí, guión. No, no se especifica humor. Es guión. Guión o contenido humorístico, no. Después no. Había un par de cosas sobre como la escritura, digamos, del guión. ¿Qué cosa? La primera parte. Sobre... Sobre... Estrictamente sobre el guionado, digamos. Sobre el laburo del guionado. Sí, a ver. Primero si... Como si encontrábamos una diferencia entre guionado para radio y guionado para tele, ¿no? En términos como exactamente de escritura sería y guionado para una y guionado para dos. Claro, la radio es más... Más relajado, si querés. Tenés que pensar en algunos efectitos. Por ejemplo, si es una radionovela o si es alguna canción. Tenés que tener... Cuando vos escribís para radio, tenés que tener... O un productor... Yo como soy productora también me produzco yo. Soy una enfermita, pero en general tenés que tener... Esto que contaba hoy, que se me ocurre cantar una canción usando una base de karaoke. Yo me pongo a buscar en YouTube una base de karaoke que me guste. Por ejemplo, mañana voy a cantar una de Creedence, en la radio. Porque como es el festival de country... Entonces me busqué una base de Creedence y yo ya se la mando al editor del programa. ¿Me cortás esto? Porque este hay que pasarlo a MP3. No es que pueden usar el YouTube. Porque el YouTube lo usa salario y es un peligro, pues se puede tildar. Tenés que tenerlo ya en un MP3. Eso se lo mando yo. Pero si... Si ustedes son solo escritores y no tienen tanto manejo o no les interesa meterse tanto o el productor te dice dejá, me encargo yo que es mil a uno, el productor te lo... Te lo baja y te lo hace. Vos le mandás la base y te lo hace. Lo mismo con los efectos de audio. Yo le meto hasta los efectos yo, porque me gusta. Pero si no le pedís al productor, buscame efectos. Y después haces un guión, yo... El proceso que hago yo, preguntar... Vos tenés que preguntarle a todo un productor antes. Vos tenés una persona que se va a encargar de decirte sí o no. Yo en mi caso le pregunto a Lila, que es la productora, y a María O'Donnell, que es la cabeza. Les mando. Che, se me ocurrió este sábado hacer una canción sobre Luli Salazar. Bueno, justo se le ocurrió a Lila eso, ¿ves? El productor también te tira, che, se me ocurrió que hagas... En general, lo conversamos el jueves, el programa es el sábado, lo conversamos el jueves. Y ahí me pongo a hacer la canción, o si es una radionovela, escribir... El otro día hicimos Caperucita Feminista. Hicimos... ¿Qué pasaría si hacemos feminista Caperucita? Entonces, como... Se enoja con el lobo, que la está más planeando, bueno, todo así. Entonces hago una... Me pongo a escribir en mi casa el guión de la Caperucita. Nada tiene que durar más de tres minutos en radio, así que muy reducido. Y ahí te pones a pedir lo que sería lo que necesitás. El locutor le aviso, che, vas a tener que leer el principio del cuento, mando guiones para todos. Y después te pones a escribir que nunca supere los tres minutos en radio, cuatro como mucho. Y después, si haces un... El proceso de escritura es... Te lo corrige un productor y te da el ok. Siempre te lo tiene que corregir el productor. Salvo en el programa que hago en Nacional Rock, que las cabezas somos Vero y yo, mi socia y yo, siempre hay un productor que te va a dar el ok. ¿Por qué te da el productor? Porque hay algo que se llama línea editorial que corresponde al programa. Yo no puedo hacer una canción, lo que le contaba a ella hoy del destape. Yo no puedo hacer una canción que diga algo, porque la canción es del programa. O sea, tiene que estar aprobada por María O'Donnell. Yo puedo hacer un comentario, se me escapó, se me escapó, lo dije yo, al aire nadie me va a censurar, soy yo. Pero si vos generás un guión, es línea editorial. Por eso el productor lo tiene que mirar, porque ahí queda pegado el conductor. El formato, si yo llevo una canción, no pueden decir, ah, la cantó Florencia y yo tengo una canción, ellos tienen que saber de qué va. Por eso cuando ustedes hagan humor, una cosa es el humor en la mesa, un chascarrillo, y otra cosa es cuando llevan algo. Eso tiene que estar aprobado por la línea editorial del programa barra medio, si querés también. Medio en el sentido, si estás como en TN, o en esos lugares que vitaminan mucho, como decías hoy vos, viste el chacón. Pero esa gente ya sabe lo que tiene que hacer también. Los que están en estos medios que tienen la información tan marcada, como el grupo Clarín, ya saben lo que pueden hacer y lo que no. Yo laburé muchos años en Canal 13, yo sabía lo que podía hacer y lo que no. Nosotros sabíamos que aquí en TN, tenés clarísimo en la línea editorial donde laburás. Y ahí te adecuás. Pero bueno, desde el humor podés elegir lo que les decía hoy si es tráfico, elegís otro tema. Pero siempre tienen que acordarse que el contenido humorístico que hagan, si lleva un segmento, una radionovela, una canción o algo, va a tener que estar acorde al producto. Si no, se los van a rebotar. Flor, el humor y la perspectiva de género. ¿No? Es esto de que a ustedes no tenemos el humor, no tenemos el síntesis, por eso no lo contamos. Hermoso. En el stand-up a mí me han apiropiado mucho diciendo, me apiropiaron diciendo che, haces un humor femenino. Un humor femenino. Hermoso todo. Me pasa mucho también que yo escucho. No, dentro de las mujeres, o sea, che, ¿qué comediantes te gustan? Tal, tal. Y de las mujeres, como que si... Sí, sí, sí. Eso pasa un montón. Pasa un montón. Sí, a mí me... Hay un problema que es que lo masculino es universal, ¿viste? Lo masculino es universal y lo de la mujer es de minita. Entonces tenés un comediante, acá, él que hace comedia, el muchacho, se hace un monólogo sobre que se afeitó y se cortó, nadie le dice che, eso es de chaboncito. Todos lo miramos y nos reímos con su material de que se afeitó y se cortó. Si es gracioso, si no, si no, si no. En cambio, la mina dice me depilé, me corté y eso es humor de minas. ¿Entendés? Como que de golpe, el hombre es universal y está bien y el tipo es... No, vamos a salir al aire, chicos. Pónganse lindos, acá estoy con los chicos. Hola, Nacional Rock. Traje un parlantito para que nos escuchen los alumnos y estudiantes, profesores. Tengo un salón lleno. Mentira. Salón. La Argentina entera está acá. Sí. Sí, re bien. Ah, no, no, no te puse. Pará, pará. A ver ahora. A ver si te escuchan. Vamos a sacar al aire a Agustín. A ver, ¿se escucha Agustín? Habla, Agustín. No. Habla. Uy, estamos fracasando, chicos. A ver. ¿Está prendido esto? Sí. Bueno, ya va, ¿eh? Ahí está. Ahora, ¿me escuchás? Ahora te escuchan todes. Bueno, perfecto. Contáles lo que me estabas contando. Eres el productor del programa. Soy Agustín, el productor del programa. La estoy llamando a Flora para conectarla a la radio. Ahora ustedes van a escuchar un poco de música, una tanda y cuando la saluden a Flora, la va a saludar Vero, que es la conductora del programa, ahí van a salir al aire. Y gritan. Y se ponen teta a las chicas, todo, hacemos todo. escuchame, usted te va a conectar y vas a escuchar la radio. Cuando Vero te saluda, salimos. Bueno, dale. Besú. Chao, chao. Dale, voy a bajar un poco así seguimos. la nave del rock con Juan C. Jueves de 20 a 22. Bueno, ahora seguimos con lo de lo femenino. Este es el segmento franja de género de la radio. De 14 a 16. Todos los días cuando dice una mujer. de 14 a 16. Por nacional. Y como me dijeron que hablé de improvisación, ahí viene. Ahí vamos, Flora. Esta guitarrita es la que nos indica que volvimos al aire. Seguimos acá. En Subeteme Disco ya llegó ella, nuestra invitada del día de hoy. Bienvenida, Flor Freijó. Bienvenida. Bravo. Bravo. Flor Freijó, una feminista amiga. No sé si la conocen, socióloga. Muy bien. Necesitaba tener una flor acá porque mi flor se fue. Está en algún otro lado, en el éter. ¿Estás ahí, Flor Alcórdal? Estoy, escuchá a la gente. ¡Griten hola! ¡Hola! Hola, hola a todos. Los pulmones que tienen, ¿cómo se nota que están en Paraná que crecieron no como nosotros con el humo de la ciudad? Es como re clara la voz la tienen, ¿viste? Como que tienen el río, el verde. Bueno, vemos que no están muy bien. ¿De eso estás dando la charla? ¿Cómo va? Claro, hablamos del verde. ¿Cómo? A ver, les chiques, ¿cómo va la charla? ¿Va bien Flor Alcórdal o no? ¡Sí! ¿Viste? Se conectan como alujo de Quítese. Estoy en el, en ERC, no, Universidad Nacional, UNERC, UNERC, Universidad Nacional de Entre Ríos. Vos pestañeá dos veces cualquier cosa te vamos a buscar, Florencia. No, divinos, divinos, me dan pescado. Yo te la pasando bomba, mirá. Aparte, te miran con una cara de otro porteño que habla del Pacú, ¿viste? Como que no nos aguantan. Chicos, hay más cosas. Claro. Otro, pero tiene Pacú. No, no tenemos, chicos, no tenemos. No tenemos, no tenemos. No, no, anoche comí boga, no, no, tenemos que hablar de radio. Bueno, te cuento, estamos saliendo en vivo en Nacional Radio, chicas, digan hola. Hola, chicas. Entra gente que llegó tarde y me da falta. ¿Qué tal? Estamos saliendo. Bueno, esto es, radio en vivo, en este momento, Flor Alcorta, desde Paraná, y acá, Pedro Lorca y Flor Freijó, haciendo el aguante. Flor Freijó, que me fue a cerrar el piso, claramente. O sea, me quedo en el puesto de Florencia. Está bien. Estamos en Florencia, rubia y de ojos claros. Claro, somos las dos, Florencia, rubia y de ojos claros. Es como que si va ella por mí, la gente no se da cuenta. Pero no tienes carisma, Flor. Sí, tenés carisma. Bueno, escúchame, estamos acá, dando una charla sobre improvisación y humor radial. Y sobre guiones. Y acá me están preguntando cosas, viste, yo me pongo muy nerviosa, vos no estás. Porque claro, yo les voy a contar algo, cuando hacemos entrevistas con Vero, Vero es la que responde serio. Y yo soy la que, mire, que estoy así, os tiro chistes. Y ahora me toca hacer todo a mí, por eso te tengo a Belisario a mi lado. ¿Vos la conocés a Vero, a Belisario? Sí, la conozco, la conozco. Belisario que está dando, me está haciendo un apuntalamiento psicológico. Claro, bueno, digamos esto, yo soy como tu acompañante terapéutica, es lo que estamos diciendo. Claro, bueno, querés contarles, les vamos a contar al público que está escuchando. El programa es, es un encuentro nacional de radio, ¿no? Florencia, no sabés dónde está. A ver, no, 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 mirá, a mí me invitaron, me dieron pasajes, y me dijeron, me dijeron, hay pescado, hay alcohol, y tenés que charlar con universitarios, y dije, es un golazo todo. Y gracias, acá me trajeron, con una cara de, como, no puede ser, ¿viste? ¿a quién vinimos a ver? Me dice, esto es las jornadas universitarias, la número 13 ya, la radio del nuevo siglo, muestra de producciones radiofónicas estudiantiles, de la Universidad Nacional de Entre Ríos, ¿dije bien? Está haciendo un papel, está haciendo un papel que alguien le alcanzó, porque no sabe bien dónde está, ni qué tipo de charlas voy a dar. Es igual que es improvisación, bueno, eso, bueno, pero, pero, ¿qué importa no saber a qué vine? Si estamos charlando, tomamos mate, porque es como, pensalo así, Vero, si vos haces una charla de improvisación, ¿no está bueno que no sepas ni dónde estás? Bueno, improvisamos a todo, no podemos demostrarnos ni a qué hora, la improvisación también necesita marcos, por favor, Florencia, te pido que... Es verdad, lo estuvimos hablando ya, de la estructura primero, y luego improvisación, así que nada, estamos acá con los, con el stick. ¿Cómo jugar al fútbol, o jugar a cualquier cosa? Hay una cancha, hay unas reglas, después el juego, es algo que se va construyendo, y que se improvisa. ¿Ven que ella se acaba bien? Por eso, por eso yo siempre estoy así, Vero, me haces mucha falta, yo ya no sé qué hacer, acá, me queda como una hora, y no, 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 tomo agua, me miran. Sí, claro, y acá el productor dice que ya con esto robaste un rato también. Claro, yo dije, llamame a los 10 minutos de charla, así que, bueno, nada, y, ¿alguno le quiere hacer una pregunta a Vero, que está al aire de Nacional Rock? ¿Alguno? ¿Alguno le quiere hacer alguna pregunta en este momento? Sí, acá, ¿cuál es tu pregunta? ¿Qué opinás de la gente medio machista que hay en los raros? ¿Qué opinás de la gente medio, en cualquier, en la radio nacional? En radio nacional dicen, ¿qué opinás de la gente machista? Bueno, se hizo esta franja, contalo vos, Vero. Contalo vos, pero además arranca a contar ella, porque si ella hubiera dicho contestar directamente, ahora no tenemos que contestar lo que ella quería contestar, le dan cuenta, eso es una dupla, ¿no? Claro, Vero, pero acá te preguntó, ¿cómo te llamás? Nino. Nino te preguntó a vos. Nino, bueno, te cuento, acá, esta es una franja justamente que tenemos de programas de 2 a 4 a la tarde, de lunes a viernes en Nacional Rock, hay programas conducidos por mujeres, donde se trata la agenda de género, y donde le damos lugar a un montón de artistas mujeres, no solamente periodistas que vienen a participar del programa, sino chicas que están haciendo teatro, y tenemos un segmento que se llama Por Más Músicas Mujeres en Vivo, donde también le damos visibilidad a las músicas. ¿Qué opino? Yo opino que tenemos que ir copando todos los espacios, porque por supuesto todavía queda mucho, pero estamos avanzando. Sí, y yo te agrego... Hay muchos, faltamos en todos los medios. No, y yo te agrego esto, de que justamente ante el reclamo de lo que pasaba en la radio, se generó esta franja en la que todos los días de 14 a 16, tenés programas no solo conocidos por mujeres, sino con contenido de perspectiva de género, con invitadas, artistas, mujeres, músicas, actrices, y bueno, en algún sentido ahí se, supongo que los directivos escucharon, porque esta franja es de este año, ¿no? Del año pasado. Ah, desde el año pasado. Así que bueno, pero obviamente la diferencia se nota igual, ¿no? Creo que es un, no sé si estamos en un 80-20, un 70-30, todavía se nota, todavía se nota, pero bueno, vamos viendo, vamos viendo. Flor Freijó, por favor aporte algo. ¿Asociólo a Flor Freijó? Igual, veros, se están aburriendo, vamos cerrando, porque les estoy viendo unas caras ya, tienen hambre. No, 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 eso es porque te vas a comer, te vas a comer, te vas a comer, no te vas a hacer un parco. No, Flor, pregunta rápido, porque me estás cerchando el piso. No, 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 solamente iba a decir que hay una red que se llama Columnitos, que la pueden seguir ahí los chicos por Twitter, que les muestra la presencia de las mujeres en, por lo menos en los medios gráficos, en las columnas, acá dicen que sí, la conocen. El día, bueno, por eso, así que sigan Columnitos, que también muestra un poco esto que decía Vero Lorca. Bueno, bueno, Vero. Bueno, las dejamos, las dejamos, les dejamos para que sigan participando de esa hermosa charla. Sí, porque se están aburriendo ya, se están aburriendo. Era charlar con los adolescentes. No son adolescentes, son estudiantes universitarios. Universitarios, aunque sea que sean mayores. Son mayores de edad, sí, sí. Bárbaro. Bueno, que te caiga muy bien el pacú, la boda y todo lo que vayas a comer hoy. Gracias a las chicas. Chiques, saluden, a la tía. Chao. Adiós. Era Flor Alcorta. Chao, Flor Lucia. Chao, chao. Era Flor Alcorta. Bueno, acá hicimos algo en vivo, real. No, está bueno, porque justo estábamos al aire y le dije, llamame que te sacamos. Chicos, estuve muy inteligente con esto, digan. Reconozcan, algo hizo, viste, esta mina vino, pero para atrás nos sacó al aire por más semana. Bueno, no, no es lo que te contesté más bueno, es eso, la radio sí la habían acusado mucho de, no quería decir tanto al aire, pero a Bobby Flores, al director, lo habían acusado de, man, chirulo por esta situación, que eran como, eran creo que, no sé, 50 tipos y una mina, una cosa muy loca, o dos minas, y, bueno, se pusieron, por la presión social, hicieron esta franja, está Luciana Péquer, hay un montón de periodistas mujeres. Los lunes conduce una, los martes otro, nosotros estamos los jueves. ¿Y la de Palomita? Está bueno. Eso sí, no lo sabía yo. Es una herramienta, ahora también hay otras, ¿no? Pero está, es un bot que lo que hace es medir la cantidad de artículos periodísticos firmados por mujeres. Muy bueno. En los días, en los principales mujeres, y también está Péquer, el nombre del columnisto con el arroba, ¿columnisto? Claro, columnisto, pero la O, la A, la arroba, ok. la arroba, aquí en Santa Fe, está también en el iniciativa, que empezó en el año pasado, a partir del diplomado de género, que es periódica. Ah, sí, eso sí. También es la iniciativa, la estar mañana en la charla. Sí, me suena, sí. Bueno, anoten, chicos, para ahora teníamos que volver a hablar de lo de, lo de perspectiva. Y bueno, lo dijo Vero, ¿no? Que faltamos en los medios, y lo bueno es que ante las presiones, yo por ejemplo estoy en radio con vos, que se fue la negra Bernasi hace dos años, y ahora se fue Mario O'Donnell, y quedó toda liderada por hombres la radio. ¿Por qué se fue? ¿La negra? No, Mario O'Donnell. O'Donnell se pasó a la metro a las seis de la mañana. Nosotros estábamos, 2017 y 2018, por las tardes en radio con vos. El año pasado la llaman de la metro para estar de seis a nueve, el horario que dejaba Juan Pablo Barsky, que se iba a CNN, la radio que debutó este año, y María propuso en radio con vos quedarse por la tarde también, para que no perdamos el laburo nosotros, y no la dejaron, no la dejaron, y se fue a la metro, para las seis de la mañana, lo va muy bien. Y ella, para sostener esto de que no queremos ir en laburo a su equipo, propuso los sábados, seguir en radio con vos. Por eso estamos los sábados de diez a trece. Esa está en la metro en la semana, de seis a nueve, y los sábados con nosotros de diez a trece. Así que está, está bueno. Y la radio se le fue a la negra hace dos años, que era lo más importante que tenía a nivel rating. Era la que marcaba el, eran bastante, bueno, la negra es bastante contundente si la tenés en la programación. Y se fue. Y después se fue María. Así que la radio quedó sin programas liderados por mujeres. Tenía dos, y ahora no tenía ninguno. Porque María de los sábados ya es como, no sé, al no estar en la semana te convertís como en un, bueno, un programa que no, no sos de la, la cosa del emblema, ¿no? De, en la foto grande no estás. Pero, este, no sé si, no sé si ya Pedro medio contestó, ¿no? Como el tema de que faltamos y eso. Pero lo bueno de, 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 de las radios es esto, que están, al menos en las que yo estoy laburando, los gerentes y eso, estaban preocupados. Quieren que, tengo entendido que quieren que vuelva María ahora. María no se va a ir de la metro. Son rumores, ¿eh? No, no tengo entendido. Pero sí, sí. Aparte, ¿viste que las nuevas generaciones te condenan también? Te empiezan, empiezan a decir, che, bueno, esto, ¿no? Los columnistas, empiezan a asaltarlas. Hoy en día con las redes y todo, empiezan a asaltar estas diferencias. Hay muchas pibas pendientes. Eso, eso me encanta. Las nuevas generaciones se vienen, que me encantan. Están pendientes de todo esto. Sí, Flor, bueno, sí, Flor es lo más, es muy amiga nuestra parte. Y ese, no sé si está en algún medio ahora. Está en un programa de tele, creo. Pero yo, por ejemplo, he sido mi tele y he estado todo el tiempo, cosa de... Sí, no para. Sí, sí. Cualquier cosa que pase, ya está, digamos, está ahí. Sí, sí, sí. Es otra forma de explicar también, hacer una herramienta nueva que... Sí, ni hablar. Sí, hoy, bueno, ya sabemos, la gente se comunica por redes. Y después está el tema de... de que también empiezan a hacer... A la Metro le pasó. A la Metro, bueno, le ganó mucho con llevarla a María, porque no había ningún programa conducido por mujer. Estaba, bueno, Juli Pink con Seba, pero... la acusaba mucho de más chirula esta radio. Así que yo creo que están modificando. Pero vamos de a poco. Para mi gusto está medio lento la modificación, pero me parece que mientras más presiones tengan, de a poco lo van a ir acomodando la agenda, ¿no? Imagínate eso también hacia el interior, hacia las provincias. Acá, ¿cómo está el tema? Bueno, acá, acá también pasa lo mismo, la calle de lado absolutamente por... por... varones. Claro. Sobre todo lo que es el segmento más importante de... no solamente las radios, digo, cualquier programa, por ejemplo, están conducidos todos por varones. Claro, me imagino. Y hay periodistas mujeres muy destacadas en el momento porque es el tema político y otras que no están haciendo periodismo político pero que antigamente lo podrían hacer, digamos, están encantadas, pero no aparecen en el taller. Pero eso no es una cuestión que pase solamente acá en Entre Ríos, digo, en todas las provincias pasa lo mismo, es una como integrante de la red de una radio universitaria y en el periodismo en género, vemos que algo se repite en todas las provincias. Sí, sí. Acá hay compañías de tierra del juego, de Chaco, de Atamanca, de Atamanca, de Zobar, de Zobar. Ah, de Zobar. Estamos en la... Bueno, de más en lo que está exponiendo la campañita, estamos diciendo acá a nosotros, tratando de recordar si hay humoristas mujeres, hay de Chaco, y no, la verdad que no, hay humorista... La Kipi, pero no, la Kipi es de Salta. No, la Kipi es de Salta, no. De hecho, ya se hace un poco como allá en la provincia, porque estamos... Sí, y bueno, el Kipi me decía que es cierto, no hay una mujer directora. Claro. Y bueno, a mí también, cuando se ponían, se me preguntaba esto, ¿qué hacías o cómo hacías si tenías louritos o prejuicios a la hora de contar humor? Porque, yo me lo imagino, Nicolás, extraño, y si bien puedo llegar a pensar lo del caso de la Kipi, pero me llenaría mucho de prejuicios y de louritos antes de irse a la cara. Sí, lo que pasa es que las mujeres estamos ganando, las humoritas en el stand-up estamos ganando, digo el stand-up porque somos las que terminamos en la radio después, ¿no? En general. Humoritas, estamos ganando bastante espacio. En lo que es, me parece que se está propagando esto de, bueno, lo que hablábamos de hoy. Sí, aparecen muchas nuevas, o sea, incluso gente que ya venía trabajando, hoy tiene otro reconocimiento que por ahí antes no tenían. Cosas que se escuchaban antes, no, bueno, pero para ser mujeres, bastante, hoy no se escuchan más, ¿viste? ¿Qué sé yo? Entonces, vos tenés, no sé, por decir, Noelia y Bimbo girando por todo el país con mucha, con mucha, pero digo, con mucha convocatoria, sí, con mucha convocatoria, pero viste, vino Connie Ballarini hace poco y llena un espacio. Anoche Connie se en un lugar en Barcelona, sí, sí. No sé, Laila Roth, que me parece a mí muy buena, lo más hermoso que yo, o sea, de stand-up, lo mejor, que ya, es muy buena. Fue lo más hermoso que yo he visto, fue Laila, pero Dios, tenés muchas, o sea, tenés Connie, tenés... Bueno, nosotros tenemos un programa, pero en Telefe tenemos un programa al aire que se llama La Culpa es de Colón, exactamente. que no sé si lo vieron en Telefe o en Comedy Central, lo conducen Dalia Guzman, Connie Ballarini, Ferron Metili, Ante Carulias y me queda una. y Male Ginsberg. Ese son cinco mujeres haciendo humor, salió ya 17 episodios, decimos. Eso les fue muy bien, les fue muy bien. Eso sería como un... algo que nos alegró muchísimo. Lo escribimos Vero Lorca y yo y lo conducen las chicas. Pero me parece que estamos metiéndonos de a poco. En la radio igual hay bastantes porque las radios se dieron cuenta de que los comediantes de stand-up, les comediantes, les rinden mucho. Y la gran mayoría de los comediantes de stand-up que estamos en medios también somos guionistas. Así que es como un combo. A mí en mi caso María me llamó porque le faltaba una mujer. Encima tenés que armar equipos, a veces te pasa también. Ella tenía un equipo de granela y dos varones y dijo que era un humorista mujer. Pero a veces te pasa que caés por esto también de la cuestión matemática, ¿viste? Si un programa por ahí tiene tres mujeres y dicen llamemos a un comediante varón para equiparar, va, yo llamaría una mujer igual como si ya haría un combo, pero te puede pasar. Te puede pasar, pero por lo menos ahora estamos todos pendientes. Che, la mesa está despareja. Antes nadie pensaba en eso, si estaba despareja la mesa. Ahora estamos todos como, che, mirá, este programa tiene cinco pibes, metamos dos chicas, ¿por qué tenés que tener cinco varones? Me parece que estamos todos mirando un poco. Nosotros organizamos un festival de estándar que va a dos ediciones y bueno, nos pasó el primer año entonces nosotros tratando de ¿Satafé o en Guerná? Acá en Guerná. Tratando de como Mostrofegente de Rosario, Sata-Fé, Paraná y alguien de Capital porque sigue siendo como el lugar digamos donde se corta el bacalao, digamos. Bueno, más visibilidad por ejemplo. Y bueno, primer año nos dimos cuenta después de hacerlo que había 12 comediantes un festival chiquito y una sola mujer. Claro, Bueno, listo, lo vimos a eso, lo charlamos. La segunda edición trajimos, tuvimos cuatro mujeres sobre también, sobre 12. Bueno, mejor. Y ahora la idea es como digamos tratar de equipararlo hacia 12. Y lo que hicimos es que el cierre en principio se lo dije, fue el aire digamos, el día central y eso, tratamos como también de hacer eso de... Claro. Porque aparte, no es que no es una cuestión solo por cuestión, porque hay hay comediantes increíbles, digamos, y que... Bueno, en Comedy Central, no sé si vieron los especiales de Comedy, que hacemos monólogos, éramos 60 comediantes y eran 46 varones y 14 mujeres, más o menos, o 45 y 15, sí, 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 por eso, como decía ella, hay que ir metiéndole, hay que ir remando a poco, lo que sí siento es que están por lo menos esto, como ellos diciendo, che, por lo menos, por lo menos te viene la cabeza. es una discusión y bueno, y pasa todavía, no en Capital, pero por acá la región, la zona, Santa Fe, yo doy clases de estándar también acá y en Santa Fe, y en Santa Fe, por ejemplo, en el taller teníamos 50 y 50 de alumnos, y varones y en Santa Fe hay varias comediantes más que están surgiendo, pero por ejemplo, acá en Paraná, de estándar, porque hay muchas humoristas y comediantes, muchas mujeres, sí, pero de estándar está solo Eva, digamos, o es que, o sea, con trayectorio, hay nuevas camadas, ahora salieron más chicas y no tan chicas, digamos, y ahora, a ver, pero digamos, hasta hace re poquito, tampoco había, si vos querías, llamar, digamos, y lo que pasa es que la mujer empezó más tarde también con esto, por supuesto, sí, sí, con esto que decíamos hoy recién, no sos graciosa, aparte siempre está la cuestión de fondo, digamos, que viene justamente del machismo y del patriarcado y todo eso, claro, que es poner siempre la mujer que tiene que dar cuenta de algo, sí, no, es todo, y aparte la cuestión de los elencos, por ejemplo, yo actué en uno que se llamaba, no sé si lo vieron en Canal 9, Hora de Reír y siempre decían y ahora el humor femenino, bueno, lo que hablábamos hoy, y también cosas que hemos empezado a criticar desde que antes estaban súper parecidas, no sé, pero vamos con el premio en el bar, y siguen estando, súper graciosos, súper contemporáneos, yo creo que el día nadie nos va a hacer pero, sigue estando, ¿viste? Yo no entiendo como yúdica parece, sigue estando, no, 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 yo creo que, ya no es un referente, ya no es un referente, bueno, mira los ancianos, creo que hay una generación de 70 y pico, sí, 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 y ya está. De todos modos, hay como, por ejemplo, hay muchas funciones que antes estaban permitidas en el humor, es que como vos decías, que estaban aceptadas, sus preferidas, toleradas socialmente, que en pocos años, las volvés a pasar y ya no tienen la relación. Ah, sí, viste, los ves hoy y decís, ¿qué pasó? Claro, a veces yo digo, casado con mi hijo o no sé, o alguna cosa, ponía Franchella, ponía... Bueno, ella no fue así tanto. Bueno, fíjate que, no sé si a ustedes les pasa si hacen humor en redes, pero yo leo tweets míos de 2012 y hacía chistes machistas y me quiero matar. Digo, yo era otra persona, yo era otra persona, decía, esa es un gato, no sé, ¿qué me importa lo que haga otra piba? ¿Quién soy? y a veces los borro desesperada porque los encontraste y a veces digo, no, los voy a dejar e incluso a veces los capturé la pantalla y los subí. Me dicen, ¿y es esta porquería? o es difícil escaparse por ahí del contexto, hay que ser alguien... Y sí, hacías el humor patriarcal. Y es como fuiste, como fuimos, digo, el humor patriarcal está encima, pero... No sé si quieren seguir preguntando cosas, chicas. Yo voy a preguntarle que en productos que necesitamos un grupo feminista mixto, todo el tiempo te das cuenta que hay como muchos compañeros que se judan en el humor, era un chiste, ¿no? Ah, ¿viste? Sí. y que se ponen el humor en término de justificar su conducta machista, ¿no? O un afrocomamiento, no, no podés, nada, era un chiste. Sí, es un gato. ¿Ustedes lo capitalizan en el humor? Se hubo más de eso, yo casi no me junto ya con gente así porque me empiezo a pelear todos mis amigos son re feministas los novios que tuve también y los que no eran me peleé pero claro pero por eso digo no tanto la gente que elegimos pero quizás con gente del laburo te puede pasar y eso, lo que quiere decir es que te terminás eligiendo con quien no, pero no podés evitar encontrártelos yo ya no sé creo que ni les contesto no sé cómo hago creo que ni les contesto porque en general son muy boludos los que hacen eso son boludos en combo salvo que sean sarcásticos absolutos y estén perdeando eso y vos sepas quiénes son pero si no y yo creo que las nuevas pendejas las pendejas son las que van a hacer este cambio porque a mí ya ni siquiera me importa esa gente pero una pendeja se te planta digamos las de 20 y pico que te queman todo que te queman la catedral yo creo que esas las ponen en vereda y los pides están re asustados los pides quieren coger y si y si no van a poder coger están re asustados básicamente no, no lo que quiero decir es que querés entrar en relación con una mina y todo si sos boludo te lo van a marcar muy rápido ahora así que por una cuestión de sentirte que que le agradás a la chica te vas a tener que empezar a acomodar aunque sea mintiendo por un objetivo pero es como ganar por casa mucho si le haces decir la baja y lo terminan entendiendo es como bueno o si no lo fingen pero no está mal porque si el boludo lo tiene que fingir lo fingirá pero el hijo de ese boludo ya va el discurso lo va pero el discurso ya va a ser otro ¿entendés? yo tengo mucho homofóbico en la familia y después como todo el mundo se enoja por las cosas que dice ya no lo dicen más y bueno eso lo terminás por más que lo sigan pensando listo el hijo de ese ya no va a escuchar cuando somos homofóbicos porque ya le va a decir papá entonces por eso me parece que estamos tirando derribando estos boludos quedan pocos ya me parece no sé cómo será yo creo que son digamos bien adultos digo con entones para arriba ¿no? si igual no me gusta no me gusta nada porque somos grandes ciudades nosotros yo no sé si te vas a 100 kilómetros de acá si la verdad es que a mí me parece que es un movimiento que va digamos desde los fraculos creciendo pero también es que hay jóvenes vivas jóvenes que reconocen el machismo y hay que de la misma manera que el machismo porque en las ciudades somos los más prócales si querés te vas a un lugar más alejado y ese discurso y un chico que es gay seguro va puleado tiene que ir del pueblo hay un montón de cosas hacen chistes sobre personas obesas porque los grandes cambios se dan en las grandes urbes digamos después tarda más en llegar a los lugares donde tienen más arraigado un tipo de humor y los lugares más recónditos son los últimos pero por una cuestión lógica de cantidad de población y hay muchas cuestiones también lo que influye porque son las cuestiones geográficas como vos decís pero también culturales sectarias de clase porque viste no es lo mismo un universitario pero bueno estás en contacto con si vos estás en una universidad donde circulan las cuestiones los estudios de género abrís la cabeza claro y te llega digamos y si vos estás más aislado de ciertos conocimientos que están circulando y te tenés que dar cuenta vos por tus propios es más difícil claro hay lugares donde es más difícil ser pobre por decirlo por supuesto porque no te viste tanta conciencia crítica para mi vieja una vez dije cumplí 40 no tengo novio voy a tener un hijo con un amigo gay fue una idea que se me cruzó y mi vieja me dijo no porque lo va a violar como Mirta Legrán o sea para mi mamá un gay es un pedófilo en la misma instancia ¿y cómo se lo saca a Jesús? yo no se lo hace años que le hablo del tema y no no se lo puede sacar o sea por ahí hay alguien que la levantó tres veces y yo numérense no sé pero a ustedes de todos ustedes ¿quiénes fue el primero? bueno acá la sequía pasando quizá un poco de la cuestión de género a la cuestión más detallada generacional te quería preguntar en estos programas de radio que estás si tiene idea más o menos gente de qué edad no lo escucha intentando responder un poco esta pregunta de bueno los jóvenes de hoy no sé de 15 a 25 años no lo escuchan realmente radio yo no lo sé los pendejos no sé María Donen nos escuchan entre 30 y 50 nos damos cuenta por los mensajes por los audios de Whatsapp y por la respuesta en Twitter y por la gente que la sigue a ella entre 30 y 50 años un público bastante pro colegiales colegiales es el barrio más hipster de Buenos Aires los hipsters de colegiales son todos chicos con sus bicicletas y reciclan y bueno ese es el docente de Radio Con Voz que somos competencia de Futurock si quieren como serían las dos radios como progres y después en CNN tenemos entendido que nos escuchan ancianos porque es una AM y en el campo lugares muy muy recónditos porque son donde las AM llegan así que tenemos claro que son gente de 70 para arriba así que me hacen hablar re lento a mi yo tengo que estar como ribotrilizada y si uso una palabra como decir hipster la tengo que explicar tengo que sobre explicar algunas cosas que yo doy por sentadas pensando que hay una persona de la edad de mis viejos que hay términos que no están en conocimiento y después en Nacional Rock yo creo que no se escucha nadie porque es una radio que es del gobierno que es manejada por el gobierno de turno y cuando estaba Cristina había un simpatizante más interesante estaba Gillespi no sé quién estaba Male Pichot en cambio ahora la gente la mira con entonces claro pero vos imaginate que está tan vinculada al gobierno de turno que quién la va a escuchar digamos es una radio que va capturando en general llamaron músicos y viste que tienen todos músicos en la programación salvo esta franja que hicieron una ronada con nosotras tienen a Juanche a Juanchi y los Pericos Ilda Lizarazzo todos son músicos famosos los que conducen programas porque Sandra los sábados sí sí todos todos casi también están Jairo Pivo Cipulati bueno salvo nosotros la franja que contrataron ahí como feministas pero que es la que tuvieron que hacer bueno lo que hablamos hace un rato la que tuvieron que hacer por las protestas el resto de la radio la conducen músicos músicas sí pues es muy difícil que en un gobierno de derecha liberal que te quieran venir a ser periodista progres es muy difícil le encontraron la vuelta con la música y solo se habla de música ahí Bobby Flores creo que le encontró la vuelta porque quién va a querer ir a poner la voz en una radio que si bien no se habla de política sabés que la maneja Lombardi entonces que hicieron música y solo se habla de música fue lo más me pareció lo más hábil que pudieron haber hecho más la franja esta en la que estoy yo ahí yo voy a lo recritico a Lombardi en la armadilla hasta cante vamos a volver pero vos sabés que no nos escucha nadie porque no nos me echaron todavía no nos escuchan no le decían la diferencia que a veces dicen entre el humor inteligente y el no sé los los de de los y los los que se lo ocurrió no se trató y están todos el abanico tenés todos a mí me gusta que existan todos yo consumo el más llamamos la intelectual pero pero me parece que hay una frase que es que si te hace reír funciona y es así yo nunca tuve una mirada elitista con el humor cuando la gente dice, ay Midachi me parece una mierda hay gente que le encanta a Midachi a mí me parecen buenos comediantes o sea, yo no lo consumo, pero yo voy a ver muchos teatros de revista por el laburo que hago y también me aburro con Carmen Barbieri no es el humor que yo consumo, pero está muy bien hecho lo que quieren hacer lo hacen bien tenés público para todo y la revista es un género que a mí me aburre pero vas a ver unos espectáculos y vas a ver, no sé si vienen alguna vez porque tienen una producción a mí me parece que yo nunca me molesto el humor popular así me molesta el machista, el misógino pero el humor popular así muy básico a mí me... hay público para todo no podemos estar todo el tiempo educando también, es como el humor boludo existe pero lo que pasa es que claro el humor boludo se toca mucho con el machismo y hay una línea muy delgada porque tiene que ver con esto de ser más primario más infantil, ¿no? o de no elaboración qué sé yo, se toca un poco pero hay un chiste tonto a mí me divierte eso te iba a decir porque por ahí hay una diferencia entre hacer como el humor popular, ¿no? o cuestiones más básicas y después y hay un debate en el estándar se daba mucho, ¿no? el que hace humor con contenidos o sea, con problemáticas que parecen más importantes entonces vos escuchás cosas no, aparte de hacerte reír te llevás algo o algo y el que capaz que hace humor o sea, que puede ser muy inteligente pero hace humor de calzoncillo yo pensaba por una piedraíta por ejemplo no va a tocar ninguna línea política se centra en cosas chiquitas entonces te hace humor con una naranja o con un girasol y después tal que habla de la realidad a su humor con la realidad social o cuestiones entonces hay para todo lo que te hace reír te hace reír exactamente yo cierro mi espectáculo con una canción que se llama Que no me gusta el sexo anal y canto que eso se llama No me gusta que me cojan por el orto la canción sí, directamente y canto una canción sobre por qué no me gusta el sexo anal es bastante no sé si escatológica pero es es buenísima gracias mi vieja mi vieja se descompone cuando la pasan por la tele apaga la tele y yo en stand up no hago un humor de crítica hago humor negro y desubicado digamos hago humor negro me río de cosas horribles y hay gente que no le gusta hay gente que dice ay cómo te metés con esto bueno entonces no vengas a ver humor negro igual obviamente en los medios en los medios hay más responsabilidad porque vos das un mensaje por eso digo en el stand up yo hago lo que quiero porque vos venís a verme en los medios tenés una responsabilidad ahí sí juega esto que decía que decíamos el humor simple está muy bien pero que se toque con el humor de denigrar de hacer bullying de reírme de una persona no sé porque sos feo porque sos gordo porque sos pelado eso y sí está muy puede estar ligado porque el humor de burla tiene que ver con el humor básico el humor de burla tiene que ver con el humor básico así que sí puede estar íntimamente relacionado se tocan pero eso no significa que no haya humor sonso como no sé me sale Sandrini pero hay un humor infantil un humor así no sé los bañeros más locos del mundo que no las vi pero espero que no haya nada fuera de lugar pero hay humor sonso humor físico gags que se cae en una pileta humor para chicos me parece que el humor que te va a reír está bien mientras no es tan amplio desde un tortazo más básico hasta una canción más elaborada no sé obviamente que tenés que no se le va a calambrar con tal sí con esto de tus tweets de 2012 que en el proceso como de crecimiento en tu propio trabajo ¿qué notas en términos de ese crecimiento de toda tu trayectoria en términos como direcciones o lógicas de transformaciones en tu escritura lo hablamos como cuestiones personales y lo hablamos cuestiones técnicas en términos de qué sé yo de qué usar comas porque el comas no funciona técnicamente claro de qué hacer chistes machistas y lo que pasa es que el feminismo a partir del 3 de junio de 2015 cambió le cambió Argentina digamos o Hispanoamérica el feminismo atravesó muy fuerte entonces yo me acuerdo haber hecho chistes con no sé Wanda Nara que es un gato no sé y hoy en día jamás se me ocurría criticar a una mina por cómo se viste o por cómo decide elegir su vida sí crítico no sé a Malia Granata alguien que hagan antiderechos pero esto de juzgar eso era re patriarcal y que lo que teníamos todo adentro lo patriarcal lo teníamos como insertado y después igual lo que pasa es que no sé si a ustedes les pasó pero hay cosas que te hacen ruido desde chico por ejemplo las chicas que estaban con un montón de pibes eran putas y el chico que tenía un montón de chicas era un genio a mí siempre me hizo ruido eso era como qué garrón por qué no se puede tener ahí no entendés la palabra feminismo pero vos veías que había una injusticia ahí una injusticia al menos no es que quería tener los derechos del tipo de qué langa que soy por coger pero por lo menos que no me señalen se cambiaba de novio o sea por qué me estaban condenando todo el tiempo eso te hace ruido y un día cuando explotó todo nos dimos cuenta de que ah lo que pasaba acá es que nos estaban recagando me parece que lo que pasó es que nos dimos cuenta de eso como que se te van empezando a abrir los ojos yo me acuerdo de mirá cuando yo fui en el secundario éramos vírgenes en quinto año nosotras éramos de otra generación ustedes creo que cogieron antes pero bien me acuerdo que una cogió en Bariloche y todas se enojaron yo iba a colegio de monjas todas se enojaron porque cogió como sos una puta y yo decía chicas que la dejaron en paz como se escogió uno es una puta y bueno y nos habían creado de esa manera pero a mí ya me hacía ruido era como no entiendo por qué nos tenemos que enojar con esta porque quiso estar con un pibe yo ya lo cuestionaba al menos me hacía ruido pero no sé por qué se están enojando con ella y si no qué pasaba que las que cogieron no lo contaron incluso las mismas que señalaban seguro que también por ahí si lo hicieron se sumaban a la cacería de brujas y era como esto es una mierda me parece que el feminismo nos hizo supongo que a los varones también le pasa al varón también en algún momento habrá dicho debe ser más difícil darte cuenta de los privilegios igual pero hay ciertas cosas por ejemplo ¿qué pasó acá? ciertas complicidades incómodas que por ahí entre los machos que uno por ahí si no ¿qué me estás contando algo de tu novia que ya no me conociste hace 15 minutos ¿cuál es una relación que viene y que me estás contando algo a mí solo porque somos varón? claro o cuando un hombre te hace un comentario ahí y viste el lugar en donde che loco no sé no tengo ganas de escucharte diciendo esto porque ya me siento parte de tus comentarios o sea si no te reto que bueno hay algo que pasa pero vos sos uno solo en un grupo depende hay grupos distintos grupos viste que uno atraviesa incluso los grupos de whatsapp y en un momento si los grupos de whatsapp está horrible el porno todo el exacto nosotros digo hay ciertos grupos donde bueno no sé vos te mandabas alguna cosa y te sacabas la primera por 5 minutos 15 minutos te mandaba otra por un día no sé yo como para tratar de enseñar pero no solo con las cuestiones sexistas también o cuestiones de violencia y te pasa por ahí en estos momentos son por ahí difíciles para nosotros calculo que por ahí para los más jóvenes no tanto pero para la gente de mi edad que tenemos 30 y largo ya estamos cerca de los 40 que nos fumamos un montón de cosas pensando que eran normales y que estaban bien viste por ahí no sabés hasta qué punto vos qué lugar ocupar de che loco no esto está mal o mismo o con el lenguaje inclusivo yo por ejemplo yo estoy re a favor pero si lo uso me siento un poco impostor si lo podés usar o no por ejemplo hay dualidad de esas codios lo importante es que no le señales a otro que lo use hay ciertas cuestiones por ahí creo que para las nuevas generaciones son más naturales hay cierto que nosotros quedamos un poco en el medio incluso es incómodo verse a uno en la misma convivencia bueno pero bueno nos atravesó a todos esto porque yo digo igual que los varones tardaron más por los privilegios pero no porque sean malos si vos decís ay me cojo a todas y todos me aplauden y después la señora era otra y se coge a todas es una puta vos bueno seguís con tu vida y después un día te lo hacen ver te sentás y dices ay no pobre pobre es mina que garrón pero claro si tenés todos tenemos algún privilegio yo vivo en Recoleta soy rubiecita a mí a mí nunca me va a seguir de seguridad en el supermercado o sea de verdad sos rubio con celeste el mundo techo para vos el mundo techo para mí yo en este supermercado me puedo fanar lo que se me cante el orto entra otro pibe con un busito que no sé yo y el chabón lo entra a seguir y yo me fané medio disco y me fané medio chumbo si quiero o sea vos sabés cuando tenés privilegios entonces después tengo que estar pendiente si si el de seguridad va y lo maltrata porque si o sea si lo sigue bueno es un laburo el prejuicio ya no me puedo meter pero si hay alguna actitud de maltrato o de estoy pendiente no digo ay a mí no me pasó y si más vale que a mí no me va a pasar si sea en el rubio no nos pasa nada pero el tema es ese el tema es cuando ya te parás y decís esto no está bueno si mi pregunta es cuando iba igual como la lógica de escritura como para bueno los tweets en ese sentido y en ese sentido en el sentido de cuando empecé hacía esta cosa técnica que no funcionaba y no me encontré que no funcionaba no no es que no funcionaba yo hacía un chiste con que Wanda Nara era un giro que encontré el otro día y me parecía gracioso reírme de una mina porque tenía ganas de usar la ropa que usaba o el look que usaba después a mí lo que me pasó era con el feminismo es que yo estaba haciendo un juego patriarcal estaba señalando a una mina que quería vestir provocativo quería tener un estilo de vida que no molesta a nadie del mismo modo la homofobia antes se podían reír de puto no sé te están riendo de una orientación sexual no entiendo cuál es el chiste hoy en día estamos todos como diciendo acá no hay nada gracioso solo hay bullying solo hay bullying y tenés un grupo que les va muy bien el rubio heterosexual varón de 35 años y después todos los demás todos los demás el gordo narigual el miofe todo lo demás que hay que vapulear eso se está cambiando y en los tuits lo empecé a cambiar porque me atravesó el feminismo porque dije esto está mal y ahora me arrepiento y en la televisión y eso sí hice cuando Pacho Pablo hice cosas horribles pero ahí te contratan y te hacen escribir ahí yo no me sentía tan responsable del contenido yo escribía lo a pedido ahí no decía Florencia Nadie se fija nadie se fija tengo que hacer pis ya vuelvo chicos tengo que hacer pis me esperan igual son las tres si quieren terminamos pero si no vuelvo un segundo porque me tomé un litro de agua bueno esperen ¿dónde está el baño? ¿sabemos? ¿dónde está el baño? ¿quién es el baño? ¿dónde está el baño? ¿dónde está el baño? ¡ay espere! ¡dónde está el baño! ¡no me explique eso! ¿dónde está el baño? ¿dónde está el baño? sí, sí, sí sí, sí sí, sí sí, sí sí es que vuelve a la gratanada sí, poco sí me bajó una jarra de agua chico y cuando venía por atrás ya me había bajado una botella y frotaba perdón bueno, no sé ya terminamos, ¿no? o quieren preguntar yo no tengo nada que hacer me dijeron de una a tres creo que el aula hay que entregarla pero si son las tres pero hagamos notas no sé si igual te contesté la pregunta porque me embarullé con pero básicamente el feminismo nos atravesó a todos chicos y después y después me parece que también no solo el feminismo el cambio social que hay con esto del bullying ¿no? sí, mucho esto de no reírse de no de no ejercer más la crueldad en ningún ámbito que no se institucionalice más porque no es solo el feminismo las escuelas con bullying también lo vienen elaborando que se haya creado el INADI la década pasada digo, hay un montón de situaciones que trataron de evitar que intentan un cambio de conciencia porque si no parece que el feminismo hizo todo la creación del INADI ahora no sé cuántos tiene ¿qué tendrá? 15 años sí, más o menos debe tener no ¿de no? 15 años que viene de acá será 10 bueno, pero digo 10 a 15 años que ahora que en la currícula de un colegio el tema bullying que en un requedo se fijen si pasa antes cuando éramos chicos no se fijaban me parece que toda esa cuestión hace que estamos tratando de hacer un cambio social y que se está viendo un poco los frutos ahora con esto sí, comunicacionalmente también muchos cambios nosotros venimos también de de los medios de ser la verdad a pensar cómo los medios construyen como unir claro la responsabilidad que tiene el medio y que por ahí eran debates que por ahí estaban dentro de la academia y a partir no sé de las críticas el kirchnerismo a Clarín ese enfrentamiento donde donde se puso sobre el tapete muchas cosas de construcción de la realidad y digo y de ahí para en adelante como las cuestiones ideológicas como son cuestiones tanto si vos sos machista si sos facho si sos y ya no ya estamos más atentos me parece en todo sentido y bueno y en términos políticos creo que esta nueva oleada del feminismo le debemos mucho le debemos claro porque el tema que las pendejas salieron a ponerle el cuerpo a la calle pero y los pibes también yo trato yo trato de ser muy inclusiva con los varones porque me siento que a veces los deja el discurso afuera y me parece que están acompañando también y están entendiendo yo estoy bastante contenta con lo que veo en las marchas los pibes como un zoom salvo cuando esas que dicen no no sé el 8 de marzo el 8 de marzo no vengas bueno pero me parece que están y en esta universidad debe ser así aparte las sociales son las más copadas en eso porque ahí tiene que ver con no sé cómo será por ahí otro tipo de ingeniería no sé no quiero ser mala no quiero decir tenemos una superioridad moral lo que nos dedicamos a las humanísticas pero hay porque es horrible no me gusta cuando lo hacen tampoco los seres sensibles pero me parece que tenés por lo menos un entorno o un cuestionamiento o te fijás con lo ético con lo moral tenés por ahí más cerca sí tenés la lupa puesta también la lupa tiene discursiva también y de prácticas sociales me gusta porque él es el que habla sos un hombre verónico él es el que habla bien como que un contador puede pasar toda su vida sin preocuparse por esas problemáticas claro sí sí pero lo digo sin superioridad moral sino que esto lo que dice él el discurso el hablar la perspectiva de género y todo va a salir obviamente de un ambiente más cultural que del sindicalismo no sé después el sindicalismo se acoplará y tendremos sindicalistas mujeres ojalá pronto al menos en los altos mandos pero bueno se irán acoplando los movimientos salen de lo intelectual supongo por una cuestión de esto ¿no? lo que decíamos recién pero no sé qué más chicos si quieren ir gracias igual tuve mucha decepción tuve mucha decepción creo que aburrí pero dejamos después la clase seguro no cruzo en la radio de la noche así que después la veo en el programa se ve en la hora después la veo la noche no sé si la veo la noche no sé porque estamos después de Sandra ah sí yo veo la radio Sandra por eso te veo 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 te veo